Hola mi gente, sean bienvenidos a Gol México, aún no se vayan, apoyemos a nuestros hermanos chapines que el día de ayer no pararon de llorar de emoción, Guatemala clasificó a los puertos de final de la copa de oro, gracias a la tajada de su arquero, los chapines vencieron sufridamente 3 a 2 a una guerrilla Guadalupe que peleó el partido hasta el final, en el que el portero Nicolás Hagen tuvo una salvada vital para Guatemala, que se llevó los aplausos de todo Centroamérica y no solo de ellos, la prensa de ESPN México se quedó en shock con Guatemala, lo que hizo Guatemala es de otro nivel, me quito el sombrero, hoy todos somos guatemaltecos, fueron las palabras de Rafa Márquez y Gonzalo Pietra, panelistas y comentaristas de ESPN. Ahora ya la ve prácticamente con tiempo cumplido, se va el hombre de Guadalupe, expulsado correctamente por el árbitro costarricense. Y primero de grupo. No, no vayas, tú calen corto, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿se termina acá el juego, sí o no? ¡Se acabó! Resultado histórico para la selección de Guatemala, me atrevo a decir, hoy todos somos guatemaltecos, pausa, regresamos. No solo eso, la prensa de Centroamérica elogió la garra guatemalteca, hasta la prensa de Honduras pides, hasta la prensa de Honduras, pides seguir los pasos de Guatemala, sin duda hoy Guatemala nos enseña qué es no rendirnos, sin duda hoy Guatemala nos enseña qué es tener garra, esa garra chapina. Bueno mi gente, hasta aquí fue la información del día, no olvides suscribirte, todo el fútbol aquí de Centroamérica de CONCACAF lo vas a encontrar aquí en un solo canal en Gol México.